Lucy, la vaca más lechera del Expocruz 2022, perteneciente a la cabaña Potrerito, ya no participará más en los concursos de producción de leche, pues ahora será donadora de embriones. Este ejemplar de la raza holando tuvo tres partos y en dos días de ordeña obtuvo un rendimiento de 113.8 litros. Walter Murialdo, propietario de la cabaña Potrerito, explicó que esta decisión se tomó tras la conclusión de la muestra ferial en septiembre del 2022. Vamos a tratar de reproducir la mayor cantidad de ejemplares que sean hijos de ellas, entonces desde ese momento ya ella está separada y con un trato especial. Señaló que ya se extrajo material genético del ejemplar, pues se habría establecido un compromiso en un remate de Expocruz 2022 de entregar tres embriones confirmados. Entregar tres embriones confirmados de ella y bueno, de ahí vamos a seguir nosotros tratando de reproducirla también. Mencionó cuáles fueron los detalles tomados en cuenta para calificarla como una donadora de embriones por excelencia. Mirando los datos, con 275 días de producción está con una lactancia de casi 11.700 litros de leche, una producción espectacular que tenemos que reproducirla. Así también hablo de cómo fueron los primeros días que pasó Lucy para el concurso de las vacas lecheras. La verdad que fue estresante porque llegó, estaba con una producción mayor, se estresó ella, tuvo un pequeño percance en la ubre y bueno, hicimos todo porque ella esté apta para el día del concurso y bueno, tuvo la producción que tuvo, que fueron cercanos a los 60 litros por día y además en pista también obtuvo el premio de reservada campeona de la feria. Murialdo adelantó que ya se está planificando la participación de Potrerito en la Feria Expo Norte y en la Expo Cruz 2023. Lo que es la participación de Expo Norte primero y luego de Expo Cruz, ya no la tendremos a ella así en concurso de producción por lo que está como donadora, ya, pero buscaremos algún otro ejemplar acá en la propiedad que tenemos muchos animales con buena producción.